Bueno, un ex ministro de justicia en Colombia publicó en sus redes un video en el que asegura aparece el fantasma de Pablo Escobar. Van a verlo. El video se grabó el viernes durante la demolición de este edificio Mónaco en Medellín, que fue una propiedad icónica del ex narco. El video muestra una figura humana a lo lejos moviéndose de una puerta a otra hasta que se produce la implosión. La propia directora nacional de fiscalías dijo que no le asombra, ya que cuando sus oficinas estuvieron en ese edificio, ella misma había sentido una energía muy mala, muy pesada. Vamos a escuchar lo que dijo un vecino. Se ve algo como muy claro. Es posible porque las historias que cuentan a través de lo que ha pasado acá, pues se han escuchado comentarios de que pasan cosas raras. Bueno, estas imágenes no son las primeras que supuestamente captan al supuesto fantasma de Pablo Escobar. Hace unos meses les mostramos otras imágenes captadas por un vecino donde aparecía una figura humana en el balcón del edificio que ya estaba clausurado. Y esas son las imágenes que dicen son parte de esta leyenda que hay en torno a este edificio. Esa es la imagen a la que me refería. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.